Usted ha dicho, además, que nosotros buscamos permanentemente en el enemigo, en el vecino de al lado. Ustedes están permanentemente buscando el enemigo, nos decía. Son ustedes los expertos en generar confrontación y división. Son ustedes los que permanentemente están enfrentando a hombres contra mujeres. Son ustedes los que ahora, con su proyecto de ley sectario de la mal llamada memoria democrática, pretenden enfrentar a familiares pasados entre unos y otros. Son ustedes, en definitiva, los que permanentemente están enfrentando, dividiendo y generando crispación. Y nosotros, a diferencia de ustedes, lideramos un proyecto de concordia nacional. Porque lo que ustedes pretenden con su ley de memoria histórica implicaría, y es lo que ustedes quieren, que compañeros suyos de bancada condenaran al último alcalde franquista, que, por cierto, en Pineda de Mar, era su abuelo. Eso es lo que usted pretende. Y nosotros defendemos la concordia nacional, señor Aragonés, que ninguno tenga que condenar al abuelo del otro por el bando en el que estuviera en la guerra civil. Nosotros defendemos la concordia. Y en ningún caso defenderemos ni estaremos al lado de aquellos que pretenden promover leyes sectarias, que lo único que quieren es acabar con la libertad de cátedra y con la libertad de expresión.